Ya, comienza aquí la pista 4x4 en esto, tú eres especialista Tú eres mi amigo, yo no tengo rivalidad Pero puedo ganarte incluso en tu propia especialidad Yo en mi propia especialidad Yo corto los desfiles Cada vez que lo hago inteligente como delfines Este me humilló al frente de tonto Antofagasta Y yo lo humillo al frente de todo Chile De todo Chile, yo voy a lanzarte los misiles Mejor mi hermano será, mejor que cambien los perfiles Yo tengo rap certero con esencia Está cagado de miedo en el avión, le echaba la culpa a la turbulencia A la turbulencia, cuando estábamos en el avión Este es el abuelo y se basa en su pensión Tú lo sabes, oye Treboven Estafa a la gente, se parece a una FP A una FP, mira compadre Yo no me voy sin pensión, pero la pensión a fin de mes te la da tu padre Ya lo sabes bien, eres un niño Yo soy de calle, rapper de condominio Rapper de condominio y con guardia Cada vez que lo hago hoy día te tiro a la barca Espera, porque estoy sin mi piño Soy el payaso, el terror de todos los niños El terror de todos los niños, que ritmo más repetida Ahora sabes que tu mente aquí no es creativa Yo tengo un rap perfecto porque siempre lo domino Tú eres el payaso, pero yo soy el asesino El asesino, seré un groupie Ya tú lo sabes, mi rap es como el Snoopy Espera, que yo nunca me equivoco Dijo asesino, es otro macho pa' cocos Otro macho pa' cocos hermano, mentira Hoy día el Trevor Smash viene y te hace tira No me importa que contra el público usted confira Lo que usted dice son puras mierdas de mentiras Mierdas de mentiras, pero mi rap nunca la caga Estamos en final nacional y aún así te trabas Espera, que hoy día yo tengo la miel Trevor Smash, demuestra más nivel Más nivel, pero ahora ya te empacho En la nacional, Angwer sabe que te despacho Este en Antofagasta y otro de mi hijo guacho Pero llegado a concesión, el hijo de puta Se ha transformado en un cacho En un cacho Pero mi rap no tiene barca Yo soy de Antofagasta y lo mando para Tacna Espera, que tengo toda la espada Hago un 360 flip, patas cruzadas Tiempo Yo, yo, yo Dos minutos, ¡vamooos! Yo, 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 yo Mano jalando, mi rap no se gasta Mientras lo hago y nunca se gasta Aplasto a todas esas baratas Este es un abuelo Que es la vergüenza de Antofagasta La vergüenza de Antofagasta Pero tú eres una mierda La verdad que acá debería estar mi compañero el Masta La verdad que yo soy el marinero El capitán de la tripulación Tú el más malo de los raperos Espera, Concepción, que estoy en la Red Bull Debería estar el Masta y acá no debería estar tú Ya te lo sabes, mi rap no tiene prensa Oye, Trevor, por favor, para de dar vergüenza Oye, tu nivel es más pequeño que el de un hobbit Tú no me ganas, eres un tonto y eso de estas boby No te me venga a pasar la moby Infantil de mierda Te gusta puro comer en el doggies En el doggies Tienes razón Me coloco unos completos agrandados por Tom Con Dios lo sabe muy bien Que mi rap es un morbo Este es el doggies Y hoy día yo te pego un combo Yo te pego un combo, hermano, sabes del freestyle Yo voy a pegarte combo Como Cassius Clay Terrimo lo domino Sabes que te asesino Porque tengo el gonfe rebolino de Sugar Ray Yo de Sugar Ray Pero el vida no juega boa Yo te pego los combos Soy como Rocky Balboa Yo lo sabe porque una cuerda Este boxeador hoy día lo coloco entre las cuerdas Las cuerdas, pero esas palabras no me las trago Tú no eres Balboa Tú solo eres Iván Drago Mira la verdad que tengo rimas, soy titán Rocky Balboa machucao buscando a Adrián Yo buscando a Adrián A este rapero le llega el fin He americonao nada igual como Chris Scott Bridge Tú lo sabes Mi rap es de domingo Es Kristen Ya está bailando La del ombligo La del ombligo El Trevor te destroza Yo no nado como Cobrish Pero vos nado Y el nado mariposa Te mato al toque, hermano Eres un gusano Mariposona Aquí yo te aplano Yo, yo te aplano Pero mi rap nunca se equivoca Te voy a sacar el corazón Y te lo pondré en la boca Tú lo sabes Y te estoy improvisando Te lo pondré en la boca A ver si te sigues riendo Te sigues riendo Pero yo soy único Tu corazón lo saco No sirve por eso Lo mando pa'l público Aunque seas de donante Tu mierda de corazón No sirve pa' ningún puto trasplante Tiempo Un clásico de la zona norte Estamos viendo como bien dice CO2 Un clásico de la zona norte El campeón Versus el segundo lugar De Antofagasta Vi muy Muy sólido a Answe A diferencia de Trevor Que lo vi un poco contenido Que dice El público El jurado 3 a 2 Muchas gracias gente Se lo llevan 3 a 2 0 4 2 5 21 2 25 25 2 22 21 22